Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como veis, vamos a trabajar sobre lo que es la productividad y las formas en que se puede incrementar la productividad de la empresa. También valdría para las formas en que podemos incrementar la productividad de un país. Antes de nada, metidos en la empresa, la productividad de un factor, en el caso del factor trabajo, que es el que tenemos aquí denominado como L, que sabéis que se utiliza en la economía la tecnología inglesa, la labor, sería la productividad del trabajo, pues el producto total, el número de unidades que se fabriquen, partido de los trabajadores y las horas que trabajan. Imaginaros que, como siempre, estamos en el caso de la fabricación de camisetas del Sporting y tenemos en el año 2017 un total de 250.000 camisetas, en las que la empresa que se dedica a la confección tiene 25 trabajadores y cada uno de ellos pues trabaja unas mil horas al año para hacerlo exacto, ¿no? Entonces la productividad del factor trabajo sería 250.000 partido de 25 y por mil, lo que sería que cada uno de ellos fabrica, vamos a poner aquí, 10 camisetas, cada trabajador, la empresa tiene una productividad de 10 camisetas por trabajador y hora. Lo mismo sería si hablásemos de maquinarias o la productividad de cualquier factor, ¿no? Bueno, la saboreación de productividad, hay vídeos en los que vemos cómo se compara una productividad de un año con otro, ¿no? Entonces, esta productividad no se aumenta con solo, o sea, no se puede aumentar, no se puede aumentar la producción de año a otro o la productividad, mejor dicho, aumentando las horas, porque como la hora está en el denominador, como vemos aquí, bueno, pues, ¿qué ocurriría? Que si yo aumento las horas puede que aumente la producción, pero la productividad puede que no sea la misma, ¿no? Entonces, ¿qué formas tenemos para incrementar la productividad realmente? Bueno, pues, podemos decir que podemos mejorar la tecnología, esto, bueno, que está aquí sería, pues, imaginaos que tenemos un, llevando la contabilidad con libros, a manualmente, y nos lanzamos a, bueno, pues, a un ordenador, que este puede ser un portátil o un ordenador de sobremesa, o lo que sea, ¿no? Entonces, mejoraríamos bastante lo que sería la capacidad para realizar la misma operación en menos tiempo, incluso más operaciones en el mismo tiempo, ¿no? Y no os digo nada si tenemos programas adaptados a nuestra empresa, ¿no? La mejora de formación de los trabajadores también es un elemento clave porque, por ejemplo, trabajamos y formamos a los trabajadores en nuevas tecnologías o en aquello que verdaderamente necesiten para su trabajo diario, ¿no? Bueno, el siguiente, o la siguiente técnica para mejorar, pues, sería el clima laboral. Aquí dibujo un café porque, si os acordáis, aquella serie que era cámara café, en la que se reunían del lado del café, del lado de la máquina del café, y hablaban todos, bueno, pues, había buen rollo, aunque algunas veces también había, se criticaba a unos y a otros, pero, bueno, por eso es importante mejorar el clima laboral de la empresa para que las personas se encuentren mejor. Los que tenéis una experiencia laboral bastante amplia y han visto varias empresas, sabéis que muchas veces se sacrifica algo de pasta en el momento en que tienes las necesidades cubiertas con tal de que haya un buen clima laboral. Yo creo que esto y hay algo que todas las personas que llevamos una historia laboral bastante larga, pues, hay algo que se valora, ¿no? No solo el dinero, sino también las condiciones laborales, el que tenga algunos compañeros, el que se te trate bien, el que tengas una normativa exigente, pero a la vez transparente, y que se te permita desarrollar tu actividad profesional de una manera digna, ¿no? Y luego tenemos lo que está relacionado también con las mejores de motivación, que aquí, la primera que se utiliza ayer o que se esgrime, y es la de, bueno, pues, la de incrementar el dinero con los trabajadores, pero tampoco ya la más importante. Quizás sea más importante la satisfacción de los propios trabajadores, bueno, pues, dicho antes, relacionado con el clima laboral, o, pues, por ejemplo, permitir lo que lleve la conciliación familiar, en el caso de gente que tenga hijos pequeños y que se les dé un plus para que los lleven a algún, bueno, pues, en alguna guardería, o que la propia empresa tenga una guardería, o que se permita realizar, bueno, pues, formación por tu cuenta, que estaría relacionado con el anterior, ¿no? Y luego lo hace tiempo libre. Hay algunas empresas que paguen las vacaciones, dante días moscosos o días para que puedan realizar cualquier tipo de actividad más de lo que viene bajo convenio, y esto ya algo que a la larga, pues, y a la corta, hace que los trabajadores estén, estemos más contentos, ¿no? Y luego las técnicas, mejora de técnicas de gestión y de producción, bueno, pues, imaginaos la película de tiempos modernos de Charles Chaplin, cuando está apretando tornillos y sale de trabajar y sigue apretando tornillos, apreta narices a alguno que encuentra por la calle, orejes y demás, ¿no? Bueno, pues eso, cuando los mejores de la técnica de producción son considerables, la productividad también mejora. Y lo mismo podemos decir de los gestores, ¿no? Que gestores están relacionados también con la formación de los trabajadores, porque los gestores son parte del capital humano. Luego, siempre que se introduce alguna de estas mejores, la productividad se resiente positivamente, y si se resiente positivamente, también influye en lo que lleve la mejora de la empresa. Y también hay, digamos, las técnicas más innovadoras en lo que lleve la economía de la empresa, cuando se considera que la remuneración a cada factor está relacionado con su productividad, si aumenta la productividad de ese factor, va a significar aumentos, pues, en el rendimiento de los trabajadores. Si hablamos de trabajadores, el factor trabajo, indicaría que aumentasen los sueldos, con lo que los trabajadores estarían también más felices, ¿no? Sería una espiral virtuosa, un círculo virtuoso, que llevaría a niveles de excelencia. Bueno, este repaso sirva para, bueno, pues, no solo para los alumnos, sino también, como siempre, para los profes, para los papis, y también para aquellas personas que son emprendedores, o aquellos gestores de empresa que quieran, bueno, pues, refrescar un poquitín los conceptos de motivación. Recordar que el líder no y el patrono que trabaja con el látigo, el líder y aquella persona que actúa con ejemplo y con diligencia para que sus colaboradores sean de la misma manera. Ya veis que digo colaboradores, lo digo subalternos, ¿no? Como siempre, gracias por vuestra presencia en el canal, Licencia Creati Comos, podéis utilizar el vídeo lo que queráis. Muchas gracias y un abrazo. Hasta otra. Gracias.